Muy buenos días niños y niñas. Hoy, 7 de septiembre, estamos desarrollando el día 1 de la semana 23. Esta es una actividad de tercer grado de primaria en el área de personal social. El título de nuestra actividad, ¿Cómo influye el día y la noche en la vida de las personas? ¿Recuerdas que la semana pasada hemos dialogado sobre las actividades que realizas en familia? También comprendimos que algunas de ellas afectan la buena convivencia en familia. Por ello, se comprometieron a cumplir un horario, ayudando en la organización y el uso adecuado del tiempo durante el día y la noche. ¿Esta organización ha permitido a tu familia comunicarse y sentirte mejor en estos días? Esta semana conoceremos más sobre las actividades que favorecen la convivencia familiar. Para poder empezar con nuestra actividad, debes conocer cuál es nuestra meta para el día de hoy. Dialogar sobre las actividades que realizamos en familia durante el día y la noche, y cómo su adecuada organización favorece la convivencia y el bienestar familiar. Vas a observar la siguiente situación y luego responder las preguntas. Vemos aquí una familia donde la mamá le dice a su hijito, Rafael, ya son las 8 de la noche, recuerda que debes ir a dormir. Entonces Rafael le responde, Mami, un rato más por favor, él quiere seguir viendo la televisión, ¿verdad? El papá le dice, acordamos que debes dormir a esta hora, ya que mañana tienes clases y debes descansar, igual que tu hermana. Ella está incómoda porque no estás cumpliendo con lo acordado. Ah, muy bien, entonces quiere decir que ellos, al igual que tú, han acordado y han hecho un horario familiar, ¿verdad? Vemos aquí, pequeñito, el horario familiar, es este, el horario familiar de la familia Aguilar. Como número uno tenemos, no saciamos y tomamos desayuno, eso lo hacen a las 7 de la mañana. Estudiamos con Aprendo en Casa, a las 10 de la mañana. Dialogamos y compartimos en familia a las 6 de la tarde, 6 pm. Y cuarto, los niños dormimos, 8 pm, ¿verdad? Y es justo lo que Rafael no está cumpliendo en este momento. Y por eso su hermana está incómoda, porque ella obedeció, pero Rafael no. Ahora, en base a lo que hemos leído, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué está ocurriendo en esta situación y por qué? A ver, ¿qué es lo que estaba ocurriendo? A que uno de los integrantes de la familia, en este caso Rafael, no estaba cumpliendo con las actividades que han acordado, ¿verdad? No estaba cumpliendo con el horario, que en este caso era dormir a las 8 de la noche. ¿Qué opinas de la actitud de Rafael sobre los acuerdos familiares? Bueno, Rafael no está respetando, ¿verdad? Los acuerdos, entonces tampoco está respetando a sus familiares, ya que lo han acordado todos juntos. ¿Por qué Rafael debe cumplir con las actividades acordadas en familia? A ver, ¿por qué crees que debe cumplir Rafael con las actividades? Porque todos han dado su palabra, ¿verdad? Han acordado en un acuerdo, se debe cumplir. Entonces, Rafael debe hacerlo también. ¿De qué manera tus familiares están cumpliendo la organización de las actividades? Revisa en tu portafolio cuáles son las actividades que has propuesto con tu familia y fíjate de qué manera las están cumpliendo. Recuerda que cumplir los acuerdos familiares nos ayudan a convivir mejor. Ahora te invitamos a revisar las actividades que acordaron realizar con tu familia la semana pasada en el día y la noche. Estas son las actividades que propuso la familia de Rafael. Tú debes tener tus actividades en tu portafolio o en tu cuaderno. Mira, la familia de Rafael ha elaborado un horario, un cronograma para el día y también un cronograma para la noche. En el día, ¿qué es lo que van a hacer? Nos saciamos y tomamos desayuno. Ellos lo hacen a las 7 de la mañana. Papá y mamá salen a trabajar a las 8 a.m. Estudiamos con aprento en casa a las 10 a.m. Apoyamos en las labores de la casa a las 12 p.m. Almorzamos y hacemos siesta a las 1 p.m. Jugamos y nos recreamos a las 2 p.m. Finalmente, hacemos los deberes escolares a las 4 p.m. De esta forma, ellos cumplen su cronograma o su horario para el día. Ahora, tenemos aquí también su cronograma o de las actividades para la noche. Por ejemplo, cenamos a las 5 p.m. Dialogamos y compartimos en familia a las 6 p.m. Dormir los niños a las 8 p.m. Y dormir los adultos a las 10 p.m. Respóndeme estas preguntas. ¿Qué actividades ha propuesto la familia de Rafael durante el día? Aquí podemos verlas, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son las actividades? Tomar desayuno, asearse, ¿verdad? Trabajar, estudiar, almorzar, recrearse y entre otros. Ahora, ¿qué actividades ha propuesto la familia de Rafael durante la noche? Acá como vemos, las actividades para la noche son un poco menos, como cenar, dialogar y compartir y luego dormir. Nos dice también, ¿en qué se parecen las actividades que propuso la familia de Rafael con las de tu familia? Ahora, puedes comparar tu organización de actividades, las de tu familia, con las que tiene aquí Rafael. De repente, te darás cuenta que te faltan algunas y las puedes completar o de repente lo has hecho muy parecido al de Rafael. Compáralo y si necesitas corregir, hazlo. Ahora, dibuja o recorta una figura de tu preferencia y colócala en tu horario familiar, a modo de símbolo o señal, destacando las actividades que más te agraden cumplir. Puedes utilizar papel o tarjetas de cartulina. ¿Qué quiere decir esto? Que de las actividades que tú tienes acordadas con tu familia, vas a colocar una imagen en las que más te gusten realizar. Por ejemplo, yo estoy poniendo una aquí. Jugamos y nos recreamos. Aquí pongo una carita feliz porque pienso que esa es una actividad que le puede gustar a Rafael. De repente, a ti te gusta realizar también alguna otra, puedes ponerle también un dibujo. Vas a responder la pregunta en tu cuaderno o en una hoja de reuso. ¿Por qué te gusta cumplir estos acuerdos? A ver, de los que tú has seleccionado, así como Rafael, vas a colocar aquí y nos vas a explicar el por qué te gusta realizar estos acuerdos. Para seguir aprendiendo, te invitamos a leer el texto El día y la noche en la vida de las personas que tiene esta carátula. Vas a buscar un lugar cómodo y tranquilo para realizar tu lectura. Si encuentras alguna palabra o expresión que no entiendas, vuelve a leer las palabras que están antes y después y relaciónalas entre sí. También puedes consultar con algún familiar o utilizar tu diccionario. Empecemos con la lectura. El día y noche en la vida de las personas. Hemos aprendido que la luz y el calor del sol nos brindan beneficios para la vida de todos los seres que habitamos en el planeta Tierra. Por eso es importante que las actividades que realizamos las personas como trabajo, estudio, diversión y descanso durante el día y la noche se organizen aprovechando estos beneficios. A continuación, presentamos algunas actividades que puedes realizar. A ver, acá tenemos a una familia debatiendo qué actividades podemos hacer durante el día. Estos son algunas de esas actividades. Por ejemplo, estudiar, porque nuestro cuerpo, especialmente nuestro cerebro, con la luz del día, está más dispuesto a aprender y tener mejores logros. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a aprender mejor durante el día, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros realizamos nuestras actividades de aprendo en casa durante la mañana. También puedes ayudar a la familia en las labores de la casa, como ordenar, limpiar, lavar, etc. De acuerdo con la edad que tenga cada miembro. Otra actividad puede ser realizar actividades físicas, como correr, saltar, pasear, jugar, entre otras. Puedes ejercitar tu sistema locomotor a través de estas actividades. También desarrollar el equilibrio y la atención. Hacer una breve siesta, es decir, dormir por un rato, ¿verdad? Después de almorzar. Esto ayuda a la digestión y al crecimiento de tu cuerpo. Puedes practicar alguna actividad favorita, como hacer deporte, escuchar música, leer, hacer inventos, bailar, entre otras. Esto favorece al desarrollo de tus talentos. Para esto puedes pedirle también a algún familiar que te acompañe y así le muestras cuáles son los talentos que tú tienes. Debes consumir alimentos balanceados en horarios fijos. Esto favorece la nutrición. Te da energía, refuerza las defensas y mejora el funcionamiento de tu cuerpo, como lo vemos aquí. Pero recuerda que esto debe ser en horarios fijos, ¿verdad? El desayuno, el almuerzo y la cena. Ahora, ¿qué ocurre con las personas si no aprovechan los beneficios del día? ¿Qué pasa con estas personas? Se distraen con facilidad y se equivocan con frecuencia. Cuando surgen problemas, no encuentran pronta solución. Aprenden poco y pueden perder sus talentos. Aparece el aburrimiento, la tristeza. Hacen las actividades con desgano. No disfrutan del ambiente que les rodea. Se alejan de las personas y su cuerpo se deteriora más rápido. La luz artificial le dice a nuestro cuerpo que seguimos de día. Podemos aprovechar su uso en la noche para conocernos y comunicarnos. Su mal uso afecta nuestro descanso, ¿verdad? Entonces quiere decir que la noche la debemos utilizar más que todo para descansar y para realizar actividades pequeñas. Si estamos mucho tiempo despiertos, vamos a favorecer a que nuestro cuerpo se deteriore. Ahora, ¿qué debemos hacer en la noche? Conversar con la familia sobre dudas o dificultades que tengas en el aprendizaje. Así buscan juntos ideas para superarlas. Recuerda que estas actividades que te menciono no quiere decir que vas a realizar todas tus labores escolares durante la noche. No, lo que pasa es que aquí tienes que despejar algunas dudas con tus padres o algún familiar que te pueda ayudar. Solo despejar dudas. Puedes dialogar en familia sobre alegrías, molestias, necesidades, entre otros. En la noche, las relaciones familiares son más serenas, lo cual les permite conocerse mejor, resolver problemas y organizarse para el próximo día. También compartir un momento de relajación con la familia, como juegos de mesa, ver una película, cantar juntos, entre otros. También disfrutar de la compañía simplemente conversando. Vas a dormir a una hora fija, cada noche. Las niñas y niños deben dormir por lo menos 10 horas y los adultos 8 horas. Nuestro cuerpo debe descansar y recuperarse para el día siguiente. El sueño es muy importante. ¿Sabías que el cuerpo humano soporta por mucho tiempo la sed y hambre, pero no logra soportar el sueño? ¿Qué beneficios trae el sueño? A ver, si alguna vez te has preguntado si dormir es bueno o será malo. Durante el sueño, el cuerpo descansa y nuestro cerebro se organiza. Por eso, aumenta la creatividad y tu memoria funciona mejor. Te vas a dar cuenta que si tú descansas adecuadamente, vas a tener más creatividad para realizar tus labores escolares. También te hace más sano y refuerza tu sistema inmunológico. Verás que si tú duermes adecuadamente, las horas necesarias, que hemos dicho que son 10 para los niños, te vas a enfermar menos. Protege el funcionamiento de tu corazón. Te sientes alegre y feliz porque reduce el estrés y la depresión. Repara, recarga energía y prepara a todo el organismo para el día siguiente. Por eso, recuerda que dormir bien es saludable y para los niños es vital. Ahora, de acuerdo con la lectura de la ficha, responde las preguntas en tu cuaderno. Tenemos aquí, ¿en qué actividades propuestas por tu familia se está aprovechando los beneficios del día y la noche y por qué? Para esto, debes revisar cuáles son las propuestas que hiciste con tu familia, es decir, tu horario. También respóndeme, ¿qué sucede con nuestro cuerpo cuando no dormimos las horas necesarias? ¿Cómo afecta nuestra salud y el aprendizaje? A ver, ¿qué sucede con nuestro cuerpo? Hoy hemos dicho que nuestro cuerpo estará desganado, estresado, ¿verdad? Sin ganas de realizar ninguna actividad y afecta nuestra salud porque debilita nuestro sistema inmunológico, ¿verdad? Y en el aprendizaje seremos menos creativos para realizar todas nuestras tareas. ¿Qué sucede cuando realizas en la noche las actividades que deben hacer en el día? A ver, ¿qué es lo que pasa si haces esto? ¿Qué sucede si realizas estas actividades durante la noche las que debiste hacer en el día? Ah, pues entonces quiere decir que ese día vas a desvelarte, ¿verdad? Y el día siguiente vas a estar estresado, cansado, sin ganas de realizar ninguna actividad. Debes escoger una actividad que ayudaría a tu familia para conocerse mejor, comunicar sus sentimientos o relajarse en el tiempo de descanso por la noche. Vas a justificar con dos razones por qué escogiste esta actividad. Esto lo vas a hacer en tu cuaderno y lo vas a anexar en tu portafolio. Vas a compartir en familia. ¿De qué forma? Vas a convocar a tu familia e invitarlos a participar en las actividades que acordaron para el día y la noche. También les vas a solicitar que escuchen con atención todas las opiniones. Si es necesario, modifiquen las actividades que consideren para mejorar la convivencia y cuidado de la salud. Preséntales tu propuesta para aprovechar el tiempo de descanso en familia. Dialoga con tu familia y sugiere ideas para la toma de acuerdos. Vas a dibujar en una hoja la actividad que acordaron realizar en familia para conocerte mejor, comunicar sus sentimientos o relajarse en el tiempo de descanso. No olvides que ese dibujo será parte de tu galería del día y la noche. Ahora vamos a pasar a la revisión de nuestros aprendizajes y lo vas a hacer a través de este cuadro y con estas tres opciones. Revisé las actividades que acordamos realizar con mi familia en el día y la noche. Tienes la opción de marcar, lo logré, estoy en proceso o si necesito ayuda. Dialogué con mi familia sobre las actividades que ayudan a una buena convivencia familiar. Propuse una actividad para aprovechar el tiempo de descanso en la familia. Propuse ideas para la toma de acuerdos con mi familia en el uso adecuado del tiempo. Vas a considerar, recuerda, estas tres opciones. Muy bien niños, hemos llegado al final de las actividades para el día de hoy. Espero que pasen un excelente día y ya nos estaremos encontrando hasta el día de mañana.